Yo soy feliz a mi modo Pero de grande manada, el tiempo me enseño todo Al pie de gente pesada Hay que saber mantenerse en las alturas del cielo También ser inteligente, eso me decía mi abuelo El águila de repente, hay veces que pierde el vuelo Yo he sido muy precavido, mi mundo panfarroneando De ninguno me confío, disfruto de vez en cuando Mis huevos son mis amigos, aquí me andan campaneando ¿Y qué le di un huevo al otro huevo? ¡Qué miedo! ¡Andamos con la mera verga! Respeto a quien me respeta Mi padre me lo ha enseñado Vivir todo el tiempo alerta Sentido como el venado Mejor es que no se sepa Si es que andas alivianado En la escuela de la vida Me he enseñado a ser mal vivo Hay bajadas y subidas Mas no te des por vencido En esto hay muchas envidias O con eso eres comido Muchos me quieren de amigo Pues saben bien lo que peso No acepto dejar testigos Yo al muerto mismo le rezo Conmigo nunca han podido Yo soy el que parte el queso Y aunque me miren tranquilo No me la anden recargando Muchos la vida han perdido No más por andar hablando Tan solo fieles amigos Son los que traigo colgando No me la anden recargando Yo soy el del sevi-m Sono-o-o-o-o-o-oh Yo soy el delこう-o-o-o-o-o-o-o-o Como el presidente de la vida No hay una forma離ada No hay una forma Por Dios Respetدة No hay una forma Y aunque me sale Es el dragón El Rádica en Houston, Texas, trabajando con cuidado De las emociones fuertes con valor se la arribaron De sobrada inteligencia, lo que quiso lo ha logrado El muy cierto no fue fácil, todo comenzó de abajo Hoy también por California, a lo grande su trabajo Y los que un día lo humillaron, hoy lo ven en sus carrasos Le dicen el compamil, al que le cantó el corrido Y la humildad y respeto, por herencia la ha tenido Ahora su palabra pesa, y sigue siendo sencillo Y como dice tu papá y compamigue, de gente sirven cincuenta y cuarenta y nueve corren Y un saludo al compa calentano, al compa conejo y al hueso que andan en la línea viejón Ya se terminó el peligro, ahora solo a disfrutar Por los frihuelles de Houston siempre a mi bien de mirar Por la vista y la veler, se la vive a todo dar Esto dice el compamigue, nunca se me arruga el cuero Hay que ser inteligente para ganarse el dinero Nadie sabe ni quién es, lo conocen por el vuelo Con el celular prendido, por si cae una llamada Miguel es como el cocodrilo, no le gustan las mamadas Él es hombre de palabra, no le tiene miedo a nada Un saludo a los más grandes gallos que son fina pieza Que le enseñaron la escuela, pero de la vida recia Un saludo con bacala, sabe lo que se le aprecia Taray una pena clavada, como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mi Es la vida pasada que siento Retrochármelo haber sido así En mi jardín un jilguero Se murió primero, que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Un cariño como había morera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Y el único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero, que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Un cariño como había morera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando ese viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Y el único camino que me dio tu amor Nuevo León se llama Medias, Medias Negras Dice así Hola compa Meléndez En cargo al viejo de los cuinique Lo primero que miré Nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas por medias negras Desde un fondo de Navarra lanzaba miradas tierras Prometiendo con sus ojos de repasión eternas Era una mujer extraña Se veía rara en su ropa Me acerqué y le dije hola Puedo invitarme una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije no tequila Pero que sea del mejor Escuchen la compa Rigo Para que se acuerde cuando nos pasaban los criados Ella llevaba medias negra De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Ahora compa Isaac Junior De parte de Tu papá Elías Barbosa Ella le era No te No te me apendeje Sapo Mira el corona de Barrio Alto Ayer en un hotel de paso Las medias negras volaron También volaron Mis ansias en su cuerpo aterrizaron De sublime comunión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarlos más Pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve No sé si ahora se marchó Sorrayé las medias negras Que me dejó en el burón Le he buscado en aquel bar Pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras Pero mi alma se llevó Me dejó sus medias negras Y la cartera me voló Si, más que nada la cartera Que bonito tema Que bien interpretado Grande Vamos a continuar Así trabaja el Invencible Una para ellas Y otra para ustedes O viceversa Vamos a seguir Vamos a continuar A ver Yuyo, ¿quieres para allá Tomarte una cervezona? Si, si Tengan cuidado con el choroba Mira, yo no sé Si la pongan Están pidiendo el cuidado Bienvenido Esa gente de Borrega De Porichucho Pásenle Aquí está lo bueno Ritmo bonito Nos están pidiendo Esa que dice Tanto pasar y pasar ¡Ping! Esos paleteros De Zamora Y Cotija Ahora Juan Padalvo Vamos a bailar Raza Bailadora Música Tanto pasar y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que me diga Tu mamá ¿Quién es ese hombre? Música Espero no te molestes Porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Música Otra esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Música Música Al cigarrito que se presente Al cigarrito que se presente Al equipo de sonido Espero no te moleste Porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Música Debe que te conocí Música Ay chiquitita Asómate Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Otra esperanza Música Para no andar Pase y pase Por tu casa Música Tanto pasar Y pasar Apenas estamos en el primer turno Toda la gente que está afuera Pásale para adentro Recuerda Música 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 Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Para hablarles de un amigo Hombre derecho Hombre derecho Hombre derecho Y sincero Nacido en tierra caliente Del estado de guerreros Música Es un hombre muy alegre Le gusta mucho pasear En su trocona del año Donde siempre lo verán Donde siempre lo verán No presume de dinero Pero carga pa' gastar Música Alto y muy bien parecido Alegre y enamorado Y toda hembra que le gusta Siempre la trae a su lado Y muchas damas hermosas Sus amores ya le han dado Música Y un saludo Para Tony Juan Osorio Allí en Dallas Hombre muy inteligente Trabaja en la construcción De maquinaria pesada Música Él es el mero chingón Y es por eso que los gringos Respetan a ese señor Música En el patio de pelota Tiene bastantes amigos Por eso es que cuando llega Siempre es el mero chingón Siempre es muy bien recibido Tomando con camaradas Se la pasa muy tranquilo Música Él es feliz de la vida Cuando escucha su corrido Y especialmente le gusta Que se lo toquen en vivo Por dinero no paramos Dólares cargue el amigo Música Música Misa es su mero nombre Osorio su apelativo Cien por ciento calentano De los meros gallos finos Cuadría nueva y vejucos Mis tierras que nunca olvido Música Música Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Clavada en el pecho Música Dentro de mi corazón Música Tan solo una carta encontré Música Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mi Música Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Música Ni la vida es mía Música Música La traigo prestada Música Como te atreviste a creer Que mi vida Te la regalaba Música Música Ni la vida es mía Música Música La traigo prestada Música 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 El día que la entregue Me iré Como vine Sin nada de nada Música 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 Tan solo una carta encontré Música 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 Y la vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? Ni la vida es mía La traigo prestada El día que le entregue me iré como vine Sin nada de nada Y la vida es mía De dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Este amor se convierte en ajeno Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Ahora solo desea aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más pensaré en tu querer Música Música Ahora tienes Música Música Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Música Que me quiera y que me quiera Pero no que me cobre los besos Música Yo te quise Yo te amaba Ahora solo desea aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más pensaré en tu querer Música Por ser de tierra caliente Música El peligro me fascina Me gusta grueso el ambiente La mota y la cocaína Cerveza y el vino fuerte De mis males medicinas Música Música Radico allá en Carolina Música Pero yo soy de guerrero Soy gallo de sangre fina Así en el embarcadero Sin avión ni limosina Pero no soy por diosero Música Mi chamba me da pa' todo Música Y no es que sea presumido Música Visto bien y luzco el oro Música Enquilataje muy fino Del dos mil nueve una lobo La que porta severino Música Música Y un saludo a la familia espinal Allá en el restaurante El pescador Compita Música Música Pues de una vez que se ahorita Fiestas, mujeres y lujos Mientras Dios me lo permita Música También se me guisa parte Limpio y encaso en la nueva Música Los que han querido bajarme Ya se los trago la tierra No hay quien el ritmo me aguante Yo les apago la vela Música Traigo una escuadra facada Pa' aconsejarlos un poco Lista y recién bautizada Le llaman la manza a locos Cuando se enoja despacha Priagón, maleantes y cocos Música Guerrero, tú eres testigo Michoacán y sus ciudades Donde la lobo ha corrido Quemando llanta en sus calles Con el estéreo prendido Severino Santibáñez No hay quien el ritmo No hay quien el ritmo Por lo tanto en el águno No hay quien el ritmo No hay quien el ritmo Menemía Que tanto me buscan guachos, si yo no les debo nada Yo protejo mis terrenos, y a toda mi paisanada Para el bienestar de todos, tengo gente preparada Mejor déjenme tranquilo, y escuchen bien mi consejo Yo soy un agente humilde, pero de nadie me dejo Van a llegar a cansarme, no arriesguen más el pellejo Estoy listo para todo, mi gente recio se avienta Atránquense uniformados, si la riata se revienta Traigo granadas y cuernos, también calibre 50 Que yo sepa no le debo, porque tanto me persiguen Mi respeto para ustedes, pero ya no me fastidien El día que nos enfrentemos, a ver cuánto sobrevive Bien saben que no es tan fácil, enfrentarse con mi gente No me agarrarán dormido, eso tenganlo presente Tengo costales de parque, y puro rifle potente Me fascina divertirme, a mi modo y mi manera Convivo con mis amigos, pero amigos día de veras Y el que se pasa de listo, la calaca se lo lleva Un saludo para todos, de acá se los comunico No le gustan las caladas, mejor ya cierren el pico Él sabe que lo queremos, y al gallo se lo dedico Ya se hizo de mulas, Pedro Ya no soy el mismo de antes, ahora tengo lo que quiero Y seguiré pa' adelante, ya no soy el mismo Pedro Que andaba de muerto de hambre Gracias a mi buen trabajo, es el que me da pa' todo Mujeres carros del año, disfruto y vivo a mi modo Y en mi cuello una sortija, con un centenario de oro La trocona que me porto, es un escaleí del año Casi me siento en avión, cuando la voy manejando Por todita la Florida, me la paso trabajando Música Mientras la suerte no falle, voy a tener lo mejor En el negocio que tengo, yo soy mi propio patrón Y en esta vida mi amigo, no hay Pedro que sea cabrón Música Los sheriffes y los narcos, me han tendido varias trampas Me persiguen en mi troca, y esos perros no me alcanzan Quisieron lazar al toro, pero les brinco las trancas Música Traiga cerveza mesero, tengo ganas de tomar Y arrímense mis amigos, que yo les voy a invitar Si no me alcanza con esto, de verdes traigo un costar Música Me gusta vivir la vida, lo más mejor que se puede Soy un gallo en los sabores, me vale que el mundo ruede Música Yo así nací y así soy, del gusto pa' las mujeres Música No es que me sienta un Don Juan, así estoy acostumbrado Mujer o hasta la madre, soy un gallo enamorado Música Los chismes y el que dirán, ya me tienen sin cuidado Música Yo sé por qué soy así, me gusta probar las mieles En el andar de la vida, tengo siete o diez mujeres Música Al fin va a llegarse el día, que ya ni con Viagra puedes Música Me salió muy bueno el rifle, tiene buena puntería Música No me gusta hablar de más, es pura sabiduría Música Nunca me ha quedado mal, les respondo noche y día Música Música Aunque usted no me lo crea, a veces repito el tiro Música Viniendo a bote y volea Música Música Mujer y ego hasta la madre, así pasaré mi vida Música Voy a darle gusto al gusto, disculpen que se los diga Música Y si a muchos no les gusta, pregúntenle a mis queridas Música Música Jefe, como lo dice Música Música Voy a cantar un corrido, al mero jefe de jefes Música Su nombre me lo reservo, y han querido darle muerte Hasta ahorita no han podido, el gallo no se le duerme Música En todo tierra caliente, tiene bastantes negocios Música Todos les de hablan señor, y en Michoacán tiene un socio Hacen muy buena mancuerna, los dos son muy poderosos Música Música En Michoacán y guerrero, gana la plata montones Música A nadie le tiene miedo, anda con puros perrones Que trabajan siempre al cien, y al cien siempre le responde Música Música Es un hombre muy astuto, si habla de tu con la muerte Tiene las mejores damas, mi compa nació con suerte Carga sus trocas perronas, también pacas de billete Música En los pueblos calentenos, pasea por donde quiera Por la buena es buen amigo, por la mala es una fiera Con una super y un cuerno, se la rifa con cualquiera Música Han pasado varios años, y aun tiene el puesto de jefe Será por su gran cerebro, que ha sabido mantenerse Tiene un corazón de oro, le gusta ayudar su gente Música Ya me despido señores, ya terminé de cantar Los versos de Almero jefe, de Guerrero y Michoacán Su nombre no se los digo, lo puedo perjudicar Música 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 Se oyen robir camionetas, por toda la rancherada No se metan al terreno, la zona está vigilada Por allá anda el mejor al, con bastante gente armada Música Música Bien acuareado el señor, con un rifle entre sus manos Música Él es todo caballero, respetuoso y muy humano Protegiendo el territorio, por si vengan los contrarios Música Música A las ordenes del jefe, de valor y decidido Para que lo sepan contras, el terreno es prohibido Porque todo el que se mete, ya jamás regresa vivo Música El gallo lo aprecia mucho, su confianza se ha ganado Al igual que el calladito, de valor está sobrado Me quieren morir de pie, que el morirse ha arrodillado Que bonito se oye el rifle, cuando hay un enfrentamiento Poner relanza granadas, que retumba por el viento Abra fuego, mis muchachos, el mejor grita contento Cuando escucha los corridos, el mejor al muy feliz Señores que toque Arana, nos queremos divertir Quiero cantarme con ellos, el rancho del jabalí El mejor al se retira, el radio le está sonando Pónganse alerta muchachos, hay que seguir vigilando Son órdenes del señor, las que yo estoy reportando Con nosotros, les saludamos esta noche Así que vamos a poner un tema bonito de corrido Y dice compa Yuyo Vamos a compasernos a todos compadre Compache, los saludamos al hombre de Recia Mirada También dice Escúchelo, se va a bailar De mirada penetrante, cien por ciento caballero Bien armado vive siempre, a un buen hombre me refiero Han de verlo, siempre alerta, por mi choacán y guerrero De valor y decidido, callo fino y emplacado Vigilando el territorio, anda bien empecherado Con un rifle entre sus manos, por si tope a los contrarios Con bastante gente al mando, como todo hombre valiente Por el bienestar de todos, se narriba casi siempre El respeto se ha ganado, por todo tierra caliente Vive cuidando la plaza, pero con mucho cuidado No les va a dejar el puesto, el que tanto le ha costado Preferible no se meta, viene todo vigilado Son muchachos bien al tiro, dispuestos a lo que sea No tiene miedo morirse, todos pasaron la prueba Pobres de los que se metan, vale más que me lo crea No se asuste el que no deban, para que asustarse tanto Pero aquel que no me desca, va derecho al campo santo Como amigo es buen amigo, un saludo con pasarco Vamos a seguir avanzando con más y más temas Queremos que disfruten la fiesta Claro, nos saludamos Claro, que la pase bonito Al compa Chori y a todos los guachos acá, cuerpo técnico de Tito Estamos saludando, que la pase bonito, que se divierta Con nuestro amigo Albertano Santibáñez, todos los muchachos Les saludamos a todos los amigos Ah, ya para compas Sabino, claro que sí para Toñita, toda la gente de la Puchimita Un zapateado sí lo ponemos Un zapateado se lo ponemos ahorita, cámara Pasando un corrido ponemos un zapateado Vamos a poner corridos por ahí Por ahí me están haciendo señas de los corridos Vamos a poner corridos Traemos corridos costales llenos Esa noche muchos corridos Vamos a ponerlo, Yuya, ponte de acuerdo Porque vamos a poner el corrido Y recuerda que estamos grabando disco por ahí Para la gente que estaba preguntando Estamos grabando disco, compa suave Así que póngale el dedo por ahí en el stop Porque vamos con música Claro que sí, todos los amigos dijimos A mi primo Miguel que no le veo la Cuba Por allá, primo Ruchis hay que emborracharnos por allá A mi compadre, por allá mi comadrita Gracias Al compa H, claro que sí, para el compa Todos los amigos, todos los muchachos Toda la gente que está presente Les saludamos Al mejor, por eso saludamos al hombre Recibida, compadre Nos vamos al compa H, Toñito por allá Al rey del volante también, compa José, nuestro amigo Migue Claro que sí, mi primo Miguel que dice Que cuando se le acaban las balatas en el cuesta abajo Dice que la frena con el guarache No tiene miedo a mi primo Miguel a bajar los cuesta abajo Como bicicleta, ¿qué más? Arroz, cómo no, dice A mi amigo Chico, a Paulito también nos saludamos El corrido dice Corrido al H, por acá nos van solicitando Dice así Así suena la G Buena y Radio Lava El valor y inteligencia No cualquier hombre lo tiene El corrido es para el H En la altura se mantiene No le gusta hablar de más Y lo que habla lo sostiene Buena gente y respetuoso Bien vestido y arreglado El gobierno americano Lo tuvieron encerrado Pero ya cumplió sentencia Ande en guerreros su estado Se divierte a su manera Porque el hombre tiene estilo Un centenario en el cuello El H siempre es un H siempre tranquilo Y una esclava con diamantes Yo pienso que pesa un kilo Y tráigase las bucanas con pache Y de paso el bardal del uno Los problemas no le gustan Y aunque es un gallo jugado Pero aquel que se los busca Debe de tener cuidado El H es muy buena gente También de valor sobrado Su nombre me lo reservo Decirlo no es permitido Es una fina persona A quien le hice este corrido Donde quiera se la pasa El H pa' sus amigos Trae la escuela de su hermano Y lo aprecia mucha gente Le den la mano al caído Y en el cala inteligente Han de verlo siempre al tiro Por todo tierra caliente Super cachas con diamantes En su cintura va a quedar En su trocona del año Se la pasa el camarada Para todos Soy el H Cualquier cosa una llamada Claro por ahí quedan los corridos Ahí nomás como no Andale pues avanzamos con música Vamos a buscar el siguiente tema Compa Juju Para que sigan bailando Las muchachas Vamos a ver dos temas Una cumbia y otro corrido Para cerrar Para irnos a comerciales Compa Claro Como dijo mi compadre Dice cuando toca Arana Dices otro rollo Así es compadre Por ahí nos invitamos El viernes El viernes Si es el viernes Si es el viernes No compadre por acá El viernes en el Ojo de Agua En el Ojo de Agua Una boda por ahí Los invitamos a todos Para estar otro rato Por allá con ustedes Están todos invitados Amigos y amigas Ya saben el viernes por el día Claro El viernes por el día Una bononona Si va a haber de todo Y bueno ya saben Están invitados Así que Más que nada No Claro que sí Vamos a poner los corridos Al Junior ¿Dónde está el Junior? Compadre ¿Dónde está el Junior? Por ahí Ahí nos saludamos Al Junior chiquillo Por ahí nos saludamos Tocadito chiquito Anda al 100 Anda al 100 Mi tocadito chiquito Por ahí nos saludamos Don Paulito Toda la familia por ahí Su esposa Sus hijos Don Paulito Nos saludamos Con cariño y respeto Toda la familia Sosa también Primazos por allá Algo servidor Josiana ¿Dónde estás? Bueno vamos a poner El tema de Corrito Dícete que topa Topa recio Así es que Díjense compadre Y se va a de bailar Le fascinan Los corridos Y las emociones fuertes Con el dedo en el gatillo Así han de mirarlo siempre No le tiene miedo al diablo Mucho menos a la muerte Es un hombre muy sereno Por eso lo felicito Por eso lo felicito Tienen los nervios de acero Eso está comprobadito Sigiloso como el viento Le dicen al calladito De que topa topa recio Eso ya está comprobado Eso ya está comprobado El patrón lo aprecia mucho Porque no lo ha defraudado Poner y lanzar granadas Porque en manos el tocayo No se asusten Si no deben Para que no pase nada Pero si la deben No se aceptan No se aceptan Las mamadas Por ahí trae el calladito La zorra que hace espantada Más de mil batallas Más de mil batallas tiene Gracias a Dios no ha perdido Se ha enfrentado con la muerte Pero nunca lo ha vencido Son muchachos Lo acompaña Siempre limpiando el camino Casi no se deja ver Se escabulle en la maleza Solamente se aparece Para perseguir la presa Es por eso sigue vivo Por su astucia y su destreza El que tenga culpa de algo Que se encomiende a la muerte Échense a volar palomas Porque el rollo está caliente Por ahí anda mi compita Bien al tiro con su gente Esto fue Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos Amigos, amigos Bueno vamos a ver Que son Bueno hermanos De un poco profeciando Peñitos Otros Osteanes De un poco Invencible Reyes Ambre Reyes Ambre Reyes A todas las muchachas Compadre A todos los caballeros Los invitamos para que bailen A provecho Los temas De Club Invencible A ver Valde ¿Qué traes por ahí? A mi amigo Kevin Cómo no Que quiero escuchar corridos Paulito también dice Échenme un corrido Bueno Así es de que lo vamos a complacer De los corridos Que no pueden faltar En las presentaciones Del Invencible Negociarán Temas que están pidiendo Vamos a complacerlos Claro que sí Bueno Saludamos por ahí Al hombre del volante Cómo no Compa José Por ahí Para Miguel Sosa A todos los muchachos De La Joya Ajá Cómo no A los amigos Pepo A todos los muchachos De la agrupación Profecía Norteña Un grupo que va recio Para arriba Claro que sí A los amigos El H Allá para el hombre De recio a mirada Compa José Por ahí A compa Los También por ahí lo vi Compa Pirris Claro Compa Pirris A nuestro amigo El Mejo Pepe Charapo También nos saludamos Por ahí todos los amigos Compadre El hombre de la carne asada Claro que sí Nuestro amigo Toñito Maldonado De todos los muchachos Compachico Los saludamos Compachico Mi compadre Por ahí Mi compita Los saludamos Mi comadrita Y quiero invitarlos Para el sábado Para el viernes 26 de abril Todos están invitados Por el día Una grandiosa boda Claro Estarán sus amigos Estaremos sus amigos José Arana Es un hombre invencible Claro Y además Un sonido disco Sonido del punto Claro que sí Los saludamos a todos Y cada uno de ustedes Por ahí Compa Pirris Saludamos a su familia Y a su esposa Con respeto Por ahí todos los amigos Arriba De corrido José Arana Dice Vete a despertar A Pedro Dice Vamos a bailar Ahora con Tapeto Vete a despertar A Pedro Le dijo El hija René Te llevas el cuerno mucho Por si algo pase No sé Te escribo En la Quiriricucua Voy a pasar por José De una Ford 400 Se oyó alterado el motor El hijo agarró el camino Puso el acelerador Iba a revisar la carga Le había ordenado el señor Llegando a la Quiriricucua Soplaba muy fuerte El viento Le dijo El hija José No sé Pero algo presiento René Dijo No se asuste Revisen el cargamento Hola compa Estaba todo tranquilo Pagaron todo el dinero Cargaron dos toneladas Por acolada de borrego Y a cuando iban de regreso Al camino Le salieron En una curva cerrada Les atraviesan Les atraviesan un bocho El hija El hija El hija Dice a José Los asaltantes Son ocho Salgo Tirando René Cacareaba El cuerno Mocho 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 Heridos Casi de muerte Salieron De la emboscada Mocho 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 Le dan Gracias a su suerte Pues no les quitaron Nada Se van A entregarle Al jefe Completa Dos toneladas Orgulloso De su gente Aquellos Lo festejaron Quisieron Darles El baque Pero a todos Los mataron Y el dinero De la mota También Los recuperaron El tema Dice El corrido El cuerno Mocho Avanzamos Avanzamos Corpo Si que bueno Mi amigo Berlín Bergana Allá En el 290 Rumbo a Austin San Antonio Por allá Y el compa Antelmo Que quieren Escuchar Los corridos Quieren Emborracharse Quieren Hacer Lo que les De su Pinche Gana Así es de que De los nuevecitos Que traemos A la rosa Cuantaseo Dice Corrido a Berlín Antelmo Péndele viejo Grávenle los Berlín Vergara Un callazo Bien jugado Hacer emociones Fuertes El mono Le han apodado Es un hombre Verdadero Y nunca Se espanta De nada Le gusta Ayudar Su gente Porque Es muy Buen Camarada Acostumbrado Al peligro Con Pura Gente Pesada Con Rifle Y Ente Llorado Y El Cantillo Su Dedo Cuidaba Su Territorio Jamás Ha Tenido Miedo Viejo Y Buena Vista Y El Puerto Y Se De El Rodeo Con su Primo Antelmo Una Raza Decidida Diez Años Estuvo Preso Antelmo Allá En la Florida Pero Trabaja Derecho Los dos Cambiaron De Vida Trabaj Y Atelmo Su Primo Callos Finos De Palenque No le Tienen Miedo Al Diablo Mucho Menos A la Muerte Música En la Música En la Lindo Estado Ya Se Ha Rasgado El Pellejo Berlín Con el Rifle En Mano Dice De Nadie Merejo Los imprenta de su rancho, su querido corral viejo Ejemplo muerto que rendido, pues tan preso entre las rejas Ranchito bonito, perdina llenos de Texas No me viven muy tranquilo, pegadito al 290 Ahí está, para los viejos enamorados, para que se emborrachen con la música de José Arana, cómo no A mi amigo Berlín Vergara y al Compatilmo A mi amigo que está por allá, en Austin Pejas, allá pegadito al 290, tocadito Al 290 por allá Vamos a mandar saludos, que por acá tenemos bastantes saluditos Dice, mandame las saludos a Juan José Contreras Para Jessy Contreras, para José Contreras Y a toda la familia Calvillo También les saludo, que por acá nos llega el reporte Por ahí tocadito, me están pidiendo zapateado la quinceñera Quien se venga con nosotros, quiero bailarlo Acá arriba del escenario con nosotros Quiero un zapateado la guapísima quinceñera Y en la consentida, vamos a consentir a la quinceñera Por aquí, por aquí al ladito A la racita que viene de Cuataseo Guerrero Gente que para eso se pintan solos A mi amigo Jorgito Gallero de Corazón La raza que viene de Dallas Claro que sí hermano, a ver Socorro, no te me quedes empalado A ver, recibele a Virio A ver Cómo no dice saludos para ¿Quién compadre? Claro que sí, vamos a ver Cortalísimo, saludos Dice saludos para el amigazo Jorge Vega Saludos para el amigazo Rolando Que radica por allá en Houston Para Cecilio Gómez de Dallas, Texas Dice de parte del amigazo Rigo Su primo y toda la raza de Cuataseo Ahí está el cortalísimo, saludos Claro que sí, compadre Dice saludos para Osiel Vega Y para Alfredo Vega Y para todos los hermanos Vega Cómo no dice saludos para los guachis de Cuataseo Que ya tenemos El padrino para el niño Que va a parir la muerte Claro que sí viejo ¿Quién es el Virio? ¿Quién será Virio? Al viejo de la cadera suelta Ya sabe que sí Lo estamos saludando al viejito No va a ser Cruz Borja Claro que sí Él es el padre del guachi Por si no sabe Arroz Ya tiene 18 meses de embarazo Ya mero padre en la muerte La calaca Ya llegó Beto Palacio el viejo Después de tanto buscarlo Aunque no lo crea usted Muy hermosa y bien vestida En la calle la miré La seguí discretamente Nada más para saber Si era la mujer aquella De la que me enamoré Era una casita humilde El hogar de esa mujer Hasta mi mente el recuerdo Me llegó de aquel hotel Donde le quité las medias Y su cuerpo acaricié Donde él me dejó dormido Desmayado de placer Desmayado de placer Me acercé y toqué la puerta Con respeto y emoción Era un niño de 10 años El que abrió y me saludó Al mirarme la señora Su cuerpo se estremeció Y yo quise saludarla Pero el aire me faltó El niño quedó asustado No alcanzaba a comprender Me acerqué y le dije Hola tembloroso La abracé Ella dijo Son 10 años Que mi cuerpo te guardé El niño es el resultado Donde esa noche Donde esa noche de placer Le entregue su medias negras Y también mi corazón Y brindamos con champaña Y con tequila del mejor Le contamos a mi niño Todo lo que sucedió Después de reconciliarnos Después de la boca Me besó Y la boca me besó Ya me aventé un chicherrazo Siento la cara dormida Ando bien acelerado Y el que se enoje que diga Yo soy como quiero ser Me vale madre la vida Todo lo que gasto es mío A nadie le pido ayuda Me la pasó cocodrilo Y de eso no quede duda No le tengo miedo al diablo Y menos a la huesuda Yo no me aguito de nada El mundo me vale poco Muchos critican mi vida Y hasta me juzgan de loco Que me importa lo que digan Yo quiero morirme coco Traigo alterado el cerebro Ya se me salen los ojos El paso estaba re bueno Hasta se pusieron rojos Mi corazón late fuerte Me sé cumplir mis antojos Hay ratos siento que vuelo Me sube la adrenalina Mi mente se me acelera Y el coco se me patina Siento la nariz reseca Me falta más cocaína Me gusta pegarle al pase Porque se siente bonito Me fascina la loquera Más no me gusta el conflicto ¿Para qué voy a hacerle al cuento? Yo soy cien por ciento adicto Ya me estoy desesperando Me falta más adictivo Vayan sacando la bolsa Vengan a coquear conmigo Hay que aprovechar el tiempo Y el rato en que estamos vivos Y el rato en que estamos vivos Para cantar los corridos Señores, señores, estoy presente Me gusta contar historias Dedicado a los valientes Son hombres de trayectoria Acá por tierra caliente Siempre con el rifle en mano Todo el tiempo empecherado Cuidando su territorio De México lindo estado El comandante Chumnorre Con el fresa y el pescado El escuadrón de la muerte Se ve por la madrugada En puras trocas del año Con bastante gente armada Fuerte roja en los motores Son puras trocas blindadas Ahora, compa Colima Salúdame a los viejones Esos guayes de banda duque Familia Chamón Los azules y soldados Los buscan por tierra y cielo Pero todo está al pendiente Muy difícil de aprenderlos Si llegaran a juntarse Nomás van a volar pelo Del gusto pa' divertirse Que al camino de la noche Que al camino de la noche Que al camino de la noche No hay otra Escuchando los corridos Y tomándose una copa Se hicieron buenos amigos Con el sarco, el H y J Hay que vigilar la zona Hoy que todo está arreglado El beco, el que ve al pendiente La alianza se ha respetado El santo, el H y el J Con el fresa y el pescado Con el fresa y el pescado Pues la unión hace la fuerza Para aquellos que no creen Así ha quedado la alianza Hay que respetar sus leyes Se mira todo tranquilo Hoy solo es tierra de reyes A huevo Solamente corridos Ya con calibre Con Pacoli Por ahí De los temas originalitos De la inspiración Mi gente decirles Decirles a toda la receta Este corrido Es originario Autor de José Arana Así que Por ahí lo tienen bastante Bien identificado Por ahí un tema Que también grabara El señor Cejas Y su banda Fuego Aquí lo tenemos originalito Con José Arana Hay los duques también Los muchachos de banda duques Como no Que bueno que Ellos también son originales Como nosotros Para quien Yo no ando orinando A gotas A mi se me guisa aparte No uso chaleco Ni botas Y aunque tengo Pa' comprarme Le pego a la coca y mota Hijos de su pinche madre El dinero me lo gasto El trabajo es que me llegue Yo no ando haciéndole al pato Yo vivo como se puede Tengo más vidas que un gato Y con las mujeres pegue Yo no traigo carro nuevo Pero nunca se ha quedado Ya no trae ni tablero De adelante está chocado Eso si soy mujeriego Alegre y enamorado Y como dijo el gato Pa' pelar Pa' che bullibarra La envidia esa nunca falta Eso si yo se los juro Pero tengo la bar alta Por dinero No me apuro Por ahí si la nieve es alta Un tiro pero seguro Por ahí muchos piensan que ando Haciendo maldituías Esa gente que anda hablando Que no cuente tonterías Me gusta vivir gozando Para que hago brujería Para que hago brujería Yo vivo como me gusta A los locos poco caso Las habladas no me asustan Los bocones van de paso Si las mujeres me buscan Es porque yo las complazco Y nunca 여기는 Yo hago brujería Desde luego que sí Para la... Ya me di el gusto que quise, hoy tengo mucho dinero Ya tengo lista la caja, la bóveda y el sandero Todos los gastos pagados para el día de mi entierro En fin, quiéramos o no, se nos va a llegar el día Me puse a pensarlo yo, y le conté a mi familia Pa' que andamos con carreras, mejor todo compra en vida Muchos dicen que está bien, otros dicen que estoy mal ¿Por qué se espantan amigos? Eso es lo más natural Yo ya estoy a prevenido, para el día de mi final Ahora compa Federico Figueroa, saluden al compa Chucho Tengo el mariachi pagado, también un grupo norteño Más de cien cajas de vino, y un adictivo pa'l sueño Yo no quiero que estén tristes, el día de mi sepelio En una troca blindada, me llevan al cementerio Me cantan buenos corridos, de puro pato coquero Un entierro diferente, así es como yo lo quiero De pura madera fina, la caja que irá conmigo Quiero botar si te ganas, chamarra de cocodrilo Mi cinto bordado en plata, y de coca quiero un kilo Para llevarle a mi gente, que se fueron desde cuando A mis amigos queridos, ya me han de estar esperando Ya cuando estemos reunidos, en el cielo celebrando A mis amigos queridos, ya me han de estar esperando A mis amigos queridos, ya me han de estar esperando Voy a pasar y pasar, todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá, quién es ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría, que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Y esto es para ti, chiquilla Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría, que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.